Así, acomodaba los regalos que se repartirían a los niños en el campamento de migrantes en Matamoros, Tamaulipas. Traer alegría y gozo a los niños que están esperando en México para refugio aquí en los Estados Unidos. Ana Michelle Castellano, directora de la Fundación Socorro en Hidalgo, Texas, describe sus buenas intenciones en esta Navidad, que se frustraron al ser detenida cuando revisaron su vehículo al tratar de cruzar el puente internacional entre Brunsville y Matamoros. Oficiales de aduanas en Matamoros encontraron la caja de balas que, según Castellano, a su esposo se le olvidó sacarlas del auto tras regresar de un viaje de cacería en Houston. Empezó un poquito de la confusión porque había bastantes agencias que me estaban preguntando por las mismas cosas, pero de diferentes agencias de diferentes personas. Oficiales mexicanos le avisaron que la iban a encarcelar. Dijeron, tú hiciste algo contra el federal. Castellano iba acompañada de su esposo, hija de nueve años y varios voluntarios de la fundación. Oficiales permitieron a la pequeña dormir junto a su madre detenida, mientras que el esposo tuvo que esperar afuera de las instalaciones. El más triste parte es cuando salió y miró que mi carro todavía estaba lleno con regalos, mi otro carro todavía detenido y que los niños no se recibieron sus regalos ese día. Tras pasar 24 horas detenida, fue liberada el 24 de diciembre. Estos son casi 300 regalos en una segunda camioneta que la fundación Socorro planeaba llevar a Matamoros y distribuirlo a los niños en el campamento. Sin embargo, ahora tendrán que esperar un permiso por parte de las autoridades mexicanas para prevenir una segunda detención. El vehículo confiscado permanece en Matamoros junto con los regalos que nunca llegaron a las manos de los niños. La familia Castellano ya cuenta con un abogado. Yo voy a tener que regresar a Renosa para ponerme enfrente de un juez, que estoy libre, pero no libre para... no hay terminado el proceso. Solicitamos una declaración a las autoridades mexicanas, pero aún no hemos recibido una respuesta. Para Univision en Hidalgo, Texas, ni de Cavazos. Gracias por ver el video.